Joder tío, como le hacen esto tío Muy buenas a todos, soy DH, que tal estáis, espero que super bien Hoy vamos a ver a este baterista tocando Gojira, que si, que se pronuncia Gojira, vale Por primera vez, y como sabéis no es nada sencillo puesto que Gojira tiene uno de los mejores bateristas del metal Se llama Mario, si no recuerdo mal Y el tipo es una auténtica bestia y tiene unos ritmos y unas complejidades en la batería alucinantes Así que vamos a ver que tal hace este baterista escuchando por primera vez Gojira, perdón Gojira Y poniéndole la batería que él cree conveniente a estos ritmos tan complejos Así que sin más, vamos a ello Let's go Temazo por cierto, eh Wow Y que es que hace un contratiempo muy raro, la original Wow Va a ser doble bombo, o sea Olvidaros de esas partes Se le ve incómodo, eh, realmente tocando esto y lo entiendo Yo sé que es muy valiente este tipo enfrentándose a esto, eh No lo toco ni yo sabiéndome la parte de la batería Curioso Algo chulo eso El doble Raiden, entre comillas Qué batería más rara La verdad Es que lo veo incomodísimo, tío No, ahí ha hecho muy bien el cambio Tarde pero muy bien Ese tom uno suena como mi tom base directamente Vale, vale Se lo va viendo un poco más suelto ahora Vale, vale Incorporad Wow, nice Ese final ha estado espectacular, eh Ha estado divertido, dice el joío En realidad no conocía a este baterista Pero se ve que es un músico brillante Porque, bueno, las anotaciones que se ha hecho ahí en su tablet La manera en la que ha sabido identificar todas las partes A pesar de que Goji Gojira Es una auténtica locura Me refiero a escuchándolo por primera vez Si te sabes muy bien, muy bien la canción Pues bueno, puedes hacer un intento a la primera Mucho mejor Pero lo que ha hecho me parece espectacular Sobre todo la parte del final Ha sido alucinante Como lo ha clavado Realmente me ha encantado Este baterista tiene todos mis respetos Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Decidme abajo en los comentarios Qué opináis sobre este baterista Y su manera de tocar Gojira en este caso Porque la verdad ha sido alucinante Si tenéis alguna otra sugerencia O algún vídeo que queráis ver que reaccione Me lo ponéis abajo también en los comentarios Eso sí, no olvides suscribirte Para no perderte futuros vídeos como este Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo